¿Qué tal boys? Bienvenidos a la sección donde explico poderes flasheros de anime fácil y sencillo para que puedan dormir de noche. Me pidieron la rotación infinita de Jojo's Bizarre Adventure Parte 7, así que no se preocupen que Chamo los tiene cubiertos. Rotación infinita en dos minutos. Entonces, la rotación infinita es la evolución de la técnica de la rotación normal. Lo único que tienen que saber de la técnica de la rotación normal es que cuando Jairo o Johnny hacen girar la bola de acero, están provocando que esa bola genere energía y tenga masa. Si algo tiene mucha energía, va a tener mucha masa. Y si algo tiene masa, va a generar un campo de atracción al que todos conocemos como GRAVEDAD. Pensalo como el sol. Tiene una banda de energía y por lo tanto tiene mucha masa. Tiene tanta masa que genera la suficiente gravedad como para que todo nuestro sistema solar gire alrededor de él. Esa es la técnica de la rotación. Ahora, Johnny, al obtener Task Force, desbloquea la rotación infinita. Que es básicamente la habilidad de generar energía y gravedad eternamente. Los enemigos que sean víctimas de este poder se verán sometidos al castigo eterno de la rotación infinita. Pero Chamo, ¿cómo funciona? Bueno, la energía de la rotación es infinita. Y por lo tanto, esa misma energía atraviesa dimensiones, ya que nunca se detiene. Y los individuos golpeados por esta habilidad quedan atrapados por la gravedad producida de esa energía infinita. Como la rotación del poder nunca se detiene, tampoco se detiene la energía. Produce energía infinitamente. Y por lo tanto produce gravedad, fuerza gravitacional eternamente. Es por eso que Valentine queda condenado a ser constantemente arrastrado por la rotación infinita. Y esa es la rotación infinita en dos minutos. Suscríbete al canal y dejame en los comentarios algún otro poder de anime que no entiendas porque es re loco y re flashero. Nos vemos.